Si eso que percibe la gente de que este es un gobierno de ricos impacta en las decisiones de política pública que hay que tomar desde el Ministerio de Economía ¿Y cómo eso pudiera dificultarle hacer la política pública que uno podría intuir usted quisiera hacer aquí? Yo no he sentido tensiones en esa dirección. Yo creo que más cuestiones de perspectiva y de visión. Obviamente cualquier gobierno quiere tener a todo el mundo a bordo. No quiere generarse tensiones. No cualquier gobierno, pero la mayoría de los gobiernos no quiere generarse tensiones. Por lo menos no tensiones excesivas con diferentes sectores. Pero eso no me parece que permea demasiado. Más bien es cómo las diferentes visiones de las diferentes entidades públicas y sus liderazgos ven la cuestión y cómo vas construyendo el consenso para caminar en la dirección que tú quieres. Y yo he sentido, nosotros hemos sentido que hemos tenido oídos abiertos y que respetan el rol del Ministerio. Pero el rol del Ministerio es un rol de orientación de política, de diálogo sustantivo con las entidades sectoriales, salud, educación, vivienda, agua potable, que nos escuchan y nos sentamos a dialogar con ellos. Cada entidad sectorial tiene su propio rol. Pero nosotros tenemos un impacto en la orientación de la política. Ese es el rol nuestro. Lo hemos ido construyendo desde un ministerio que yo he dicho que era un florero bonito en el salón. Bonito porque realmente hace un trabajo bonito en términos de los productos intelectuales y de análisis que produce. Entonces, siempre lo ha hecho. El Ministerio ha tenido la dicha de haber recibido a profesionales de muy alto nivel a lo largo de su historia, que son mis colegas, mis amigos, cuyo trabajo aprecio, pero no tenía dientes políticos, no tenía fuerza para dialogar y sentarse a hacer política pública de calidad con las otras entidades. Yo creo que estamos construyendo ese camino en este momento y yo he sentido respeto y he sentido que nos buscan. ¿Y cómo se ve que ahora el Ministerio de Economía esté sacando dientes? ¿A qué se traduce eso? Tendría que mencionarte ejemplos concretos, pero debo decir que todo este periodo de gobierno hasta ahora estuvo muy marcado por la pandemia y ahora por la crisis de precios internacionales asociadas al conflicto bélico en Ucrania. Y entonces eso realmente ha limitado mucho o limitó por un periodo de tiempo importante el trabajo. Ya siento que no, ya siento que podemos tener, digamos, más músculos, podemos flexionar los músculos mucho más y estamos sentándonos a discutir con temas mucho más sustantivos. Pero, y eso es lo que estamos haciendo ahora, poner el tema de agua potable, de agua en sentido amplio. El Ministerio tiene un rol de liderazgo en las reformas del sector de agua en sentido general y eventualmente vamos a ir al sector de agua potable y saneamiento. Estamos empujando el Pacto por el Agua, ya tenemos un documento que deberá ser conocido por la sociedad en el contexto del Consejo Económico y Social, ya tenemos un documento de propuesta de ley de agua. Claro, el país ha tenido décadas discutiendo, ahora tenemos un borrador, vamos a llevarlo al Congreso y va a ser un elemento absolutamente esencial para transformar, como hemos dicho, crecimiento en calidad de vida. Uno de los grandes problemas que ha tenido este país, y la gente más pobre en especial, se ve limitada en su calidad de vida es por la falta de agua, por la falta de un buen servicio de agua potable y saneamiento, por ejemplo, o por la contaminación de los acuíferos. Ahí hay un ejemplo. Pero también tenemos rol de liderazgo en la discusión sobre la reforma de la protección social en este país, los esquemas de transferencias monetarias. Tenemos una relación excelente con Súperate, y estamos construyendo una propuesta de transformación de la política de protección social, que repito, no hemos podido implementarla, impulsarla, porque por un buen periodo de tiempo hemos estado atendiendo las transferencias para contener los efectos económicos de la pandemia y ahora los efectos de los altos precios de los combustibles, que estrechan tremendamente el espacio de este Estado para hacer cosas. Ahí hay, te pongo dos ejemplos, pero también estamos en diálogos sustantivos sobre la transformación del sector salud. Igualmente el diálogo sobre el tema educativo, para llevar la educación a otro nivel, transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula con el liderazgo de los maestros y las maestras. Entonces esos son los diálogos sustantivos que estamos teniendo. También podemos hablar del área de desarrollo rural y transformación de la agropecuaria. Entonces estamos avanzando en esa dirección, cambiando gradualmente las políticas, sentando las bases en este momento. Repito, porque durante estos año y medio, dos años, ha sido mucho el efecto de contención de las transformaciones por efecto de la pandemia y de la guerra. Hablando de si hubo en pobreza, desigualdad y todo eso, en las últimas décadas hemos visto que a pesar de que hay algún nivel de crecimiento económico, eso no se traduce en un desarrollo humano y en un cierre, digamos que proporcional, en las brechas de la desigualdad. ¿Qué está haciendo el MEPID para eso? Este fue el tema de diálogos por el desarrollo, o diálogos del desarrollo, que es un programa de actividades que el Ministerio está lanzando. Arrancamos hace un par de semanas, hace tres semanas, invitando a cuatro ex ministros de Economía acá, pero vamos a continuar ese proceso probablemente trimestralmente en todo el territorio nacional. Y partíamos precisamente de ese diagnóstico que tú estás planteando, de que el país ha tenido un desempeño macroeconómico espectacular, sin embargo, su resultado social, aunque ha sido positivo, ha sido mucho menos positivo de lo esperable. Ha habido una brecha significativa entre el desempeño macroeconómico y el desempeño social. Pero al mismo tiempo, hay que decir, ha sido todo este desempeño macroeconómico a costa del medio ambiente. O sea, hemos crecido de una manera espectacular, comiéndonos nuestra base natural, degradándola de una manera realmente espeluznante. Y el desafío que tiene este país es avanzar en la prosperidad económica, pero con mucho mayor equidad, y incorporando la naturaleza dentro del modelo, y todo esto en un contexto de democracia, y de fortalecimiento y profundización de la democracia. Ese es el desafío. Y la única forma de hacerlo, hay que decir, es transformando el modelo económico. Porque este modelo económico ha basado el crecimiento económico, en parte en la exclusión, y en la degradación del medio ambiente. ¿Por qué en la exclusión? Bueno, porque los modelos que hemos tenido se han basado en fuerzas de trabajo baratas. Es decir, tuvimos un modelo de industrialización y de azúcares e industria hasta mediados de los 80, y ambos modelos se basaban en mantener los bajos, los salarios comprimidos. Igual pasamos al modelo de servicios. Igualmente los bajos salarios fueron la fuente que permitió la expansión de las zonas francas y del turismo, pero también de la construcción y también del sostenimiento de la agricultura. Y la construcción se basó en la extracción de agregados y de agregados de los ríos que han erosionado tremendamente nuestros acuíferos. Y la expansión de las ciudades también ha contaminado los acuíferos y las costas. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Y yo veo elementos positivos para resolver esos problemas. Por ejemplo, ahora mismo el sector empresarial, ¿qué es lo que está demandando? Está demandando fuerzas de trabajo calificadas, es lo que quiere ver. Está diciéndonos continuamente, para yo poder crecer, para seguir creciendo, necesitamos gente más calificada y estamos dispuestos a pagar más. Ya no estás pensando, como antes, muchas veces en contener los salarios, cuando se daban esas batallas campales alrededor del aumento de los salarios mínimos. Ya eso tú lo ves más debilitado. Entonces, hay una preocupación social muy amplia por el tema medioambiental. Una base tremenda. El propio sector empresarial está volcado haciendo acciones, pero que necesitan ser mejor estructuradas junto con el Estado para lograr reducir la contaminación por plásticos, por ejemplo, que es uno de los más grandes problemas. O proteger nuestros bosques, porque eso protege las aguas. No el crecimiento por el crecimiento. El crecimiento protegiendo lo que nos da vida, que es la naturaleza, e incorporando a la gente al proceso de crecimiento. Porque la democracia no aguanta los niveles de desigualdad que estamos viendo en el mundo en general y en América Latina en particular. Lo que estamos viendo son democracias estresadas, tensionadas. Y esas tensiones no siempre llevan a la, como lo quisiéramos, a profundización de la democracia y mejora de los mecanismos de participación, que es a lo que tenemos que apostar, sino a experimentos autoritarios. Y eso es tremendamente peligroso. Entonces, tenemos que incorporar a la gente, que la gente se sienta parte de la construcción de su propio destino, involucrándola en la definición de las políticas públicas. Y de las políticas públicas no en sentido general, solamente sectorial, sino en sentido específico, allí donde viven. ¿Cómo se concreta la política pública allí donde viven? ¿Qué vamos a hacer en San Juan? ¿Qué vamos a hacer en Barahona específicamente? ¿Dónde están las potencialidades de esos territorios? ¿A dónde están los proyectos de inversión en que el gobierno puede poner un granito de arena y que empiece a transformar el tejido productivo? Además de lo absolutamente esencial, que es cerrar las brechas sociales, la calidad del servicio de salud, la calidad del agua, de los servicios de agua, de educación, la infraestructura básica, que son cosas, digamos, que están en demandas generales en todo el territorio. Pero tenemos que identificar a dónde están las grandes potencialidades económicas en cada uno de los territorios. Porque además de los servicios públicos, es a través del empleo y de la actividad económica que la gente va a percibir los beneficios del bienestar. Pero para hacer eso no lo puede hacer desde el escritorio, desde la oficina aquí en la capital. Tiene que hacerlo con la gente, en el territorio. Construir las soluciones con la gente para que la política pública aterrice. No es llevarla desde la capital, es construirla con ellos y con ellas. Un estudio sobre la desigualdad de ingresos publicado por varios organismos y el MEPID señalaba que las 100.000 personas más ricas, por decirlo llanamente, tienen juntas lo mismo que tienen las 8 millones de personas más pobres. Pero esto no es de hoy, ni de ayer. Es que tiene mucho tiempo así. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía para puntualmente impactar? ¿Cuán inmensa es esa brecha?